Sale caro ser poeta Gloria Fuertes Sale caro, señores, ser poeta La gente va y se acuesta tan tranquila Que después del trabajo da buen sueño Trabajo como esclavo, llego a casa Me siento ante la mesa sin cocina Me pongo a meditar lo que sucede La duda me acribilla, todo espanta Comienzo a ser comida por las sombras Las horas se me pasan sin bostezo El dormir se me asusta, se me huye Escribiendo me da la madrugada Y luego los amigos me organizan recitales A los que acudo y leo como tonta Y la gente no sabe de esto nada Que me dejo la linfa en lo que escribo Me caigo de la rama de la rima Asalto las trincheras de la angustia Me nombran su héroe los fantasmas Me cuesta respirar cuando termino Sale caro, señores, ser poeta